Diana and Chula, Family Es hora de ir a trabajar ¿Qué? ¡Hola, papi! El auto no es un lugar para la piscina ¡Es increíble! ¡Vamos! ¿Cómo lo hizo? ¡Delicioso! ¡Idea! ¿Oliver? ¡Hola! ¡Hola! Oliver, el comedor no es un lugar para piscina ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, mami! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡El ascensor no es un lugar para una piscina! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Bueno, mami! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, tiburón! ¡Oh, tiburón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Hola! ¡Genial! ¡El armario no es un lugar para la piscina! ¡Bueno, papi! ¡Bueno, papi! ¡Niños! ¡Diana! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Diana! ¡Oh! ¡Buen día, mami! ¡Buen día! ¡Diana! ¡La cama no es un lugar para la piscina! ¡Uy! ¡No lo sabía! ¡Adiós! ¡Niños! ¡Salgan afuera! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La piscina como quería! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué fantástico! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Todos a bordo! ¡Yay! ¡Vamos, piratas! ¡Vamos, piratas! ¡Yay! ¿Puedo jugar yo también? ¿Oliver? ¡No! ¡Es solo para niños grandes! ¡Papi, papi! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más, más! ¡Yay! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oliver, lo siento! ¡La piscina es para niños y eres un bebé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Wui! 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 ¡Yo también quiero! ¡Oh! ¡Oliver, lo siento! ¡Eres muy pequeño! ¡Siento pena por Oliver! ¡Yo también! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos un parque acuático para bebés! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Esto será genial para Oliver! ¡Oliver, vamos! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Uh oh! ¡Daddy! ¡Yay! ¡Miren! ¡Oliver encontró una sorpresa! ¡G! ¡G! ¡H! ¡Z! ¡A! ¡M! ¡G! ¡G! ¡Es! ¡Thanks! ¡Es! ¡Gracias! ¡Sí! ¡G! 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 ¡G!